¡Yay! ¡Escapamos de la pizzería! ¡Lo logramos! ¡Yay! ¡Hemos escapado! ¡Hola, hola chicas y chicos de YouTube! Como ven, estamos aquí en un nuevo video Y hoy vamos a escapar de la pizzería Y... ¡Ay! Bueno, estamos iniciando y ya vamos muriendo Bueno, vamos a escapar de la pizzería Y tenemos que pasar por estos sillones Porque se ha regado como un líquido A mí me parece que es slime Pero no creo porque slime en una pizzería no sería muy común Y bueno, logramos pasarlo Y si ven, aquí está el pixero o el chef Malvado Y bueno, ahora tenemos que pasar por estos rodillos Vamos a ver Y... Y... He muerto Bueno, ya terminé de pasarlo Ahora tenemos que pasar por el pepperoni Claro, y lo logramos pasar muy bien Ahora tenemos que pasar por el tomate Y no, me he caído por el hollito de jitomate Bueno, vamos otra vez Y... 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 Bueno, ya lo voy a pasar acá Tomate Lo otro Tomate Muy bien Acá el otro Muy bien Y... Uy, creí que me iba a morir porque me regresé Bueno Digamos Esto se me hace conocido al escape del abuelo Solo por esta parte Y si quieren que suba un video escapando del abuelo Pónganlo en los comentarios Bueno Lo pasamos Ahora hay que... Subirnos este queso Y evitar que nos... Muy bien, muy bien Sí, lo logramos Muy bien Ahora tenemos que pasar por los trastes Se ve que en esta pizzería no lavan los trastes Bueno Muy bien Lo logramos Ahora Subimos Y... No puedo pasar Qué extraño No puedo pasar A ver De un lado sigue igual Bueno, ya lo logré pasar Ahora tenemos que pasar por dos cubitos de queso Las cajitas del queso Que le echan una pizza Y bueno Ahora tenemos que pasar por la capsule Y no sé qué sean esas cositas negras Muy bien Ahora por los rayos láser Ahí me morí Bueno, ya lo acabo de pasar Y aquí hay más como rayos láser o agua No sé qué sea esto Y si ven aquí hay una persona con un carrito Y es de que si queremos jugar escape del supermercado Pero pongan en los comentarios si quieren que también escapemos del supermercado Muy bien Tenemos que pasar por acá Subimos las escaleras Aquí hay más escaleras Muy bien Muy bien Ahora tenemos que pasar por acá Y no Se ha caído Y me ha vuelto acá Muy bien Ya vamos bien Por acá Y... Pasamos muy bien Ahora por la harina Hay que evitar tocar la harina Y lo logramos Muy bien Ahora tenemos que pasar por los champiñones Supongo que esto es apio Y tomate Y pepperoni Muy bien Ahora Tenemos que pasar por acá Y yo soy malísima Cuando me toque tener que pasar por ahí Porque nunca encuentro el otro lado Pero vamos a ver si ahora lo encontramos No hay más acá Y bueno Creo que es este Y sí es este Ahora tenemos que pasar por esta agua tóxica Muy bien Ahora tenemos que pasar por acá Y creo que es este Ahora voy a agarrar el del medio A ver si es Sí, sí es Subimos las escaleras Y ya Lo logramos Hemos escapado de la pizzería Sí Muy bien Ahora quiero ver que hay ahí Si podemos pasar A la pizzería Pero no, no se puede Bueno Vamos a ver ¿Qué hay ahí? Y bueno Aquí dice que si podemos pasar el escape de la ciudad Que toquemos ahí Pero En otro video lo dejaremos No olviden de darle like Comentar Y suscribirse Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!